China, escúchame, soy Ernesto, quiero proponer, no sé si te parece, si te animas, para juntarnos todos los verdes mañana para entrenar, todos los que puedan ir, para conversar, también cómo nos sentimos, qué está pasando, porque ya tenemos varios días c***o ya, y es verdad que no somos para nada un equipo, c***o, ni siquiera a la hora de celebrar, mangas. Entonces, hay muchos nuevos que tampoco se sienten cómodos, y la verdad que estamos c***o mucho, entonces, quiero proponer mañana, ya le propuse a Macarena, a Juan Pablo, a Alberto, te estoy diciendo a ti, para también si quieres ir mañana, le voy a decir a Valentina, a Carolina, para juntarnos, para conversar, para ensayar, para estar todos ahí, y ver qué pasa, qué siente cada uno, y qué se puede hacer, a ver qué soluciones le encontramos, porque no lo va a hacer Israel, que es el capitán ahorita, no lo va a hacer Mario Hart cuando regrese tampoco, porque no es de hacer ese tipo de cosas, y me parece importante, no sé qué opinas tú. Ernesto coincide con lo que acaba de decir Israel, Mario Hart no va a venir con esa actitud, e Israel tampoco, al parecer, tiene esa capacidad de convocatoria. Sí, yo digo una cosa para tampoco no dejar mal a Mario Hart, Mario Hart no es una persona súper amical, y es una cosa que va a entablar una amistad uno por uno, no, pero lo bueno que tiene Mario Hart, es de estar como ladilla, se podría decir, atrás del error del equipo rojo, atrás de nuestras cosas, y eso como equipo nos beneficia, porque a la hora de tener una competencia grupal, él está pendiente de cada cosa, que sirve, y es una buena cosa. El señor Mario Hart no necesita abogados, señorita, sabemos su desempeño, ¿eh? Claro que sí, por eso lo resalto, y yo siempre voy a defender el capitán. Ya lo sabemos nosotros, cómo es el comportamiento del señor. Eso es lo que siga aclarando. Lo que yo sí creo que él tuvo un desafío parecido hace una temporada y media, dos temporadas, tuvo una situación similar, lo que pasa es que creo que hoy por hoy no ha tenido el tiempo necesario frente al equipo como para poder tomar una decisión. ¿Qué querías decir, Israel, con la palabra de Ernesto? Ernesto. Yo creo que está perfecto de parte de Ernesto, que lo va como integrante del verde, yo creo que, por lo mismo que es medio nuevo, tiene más llegada a los que recién han ingresado al equipo verde, incluso más que yo, más que Diana, más que Hart, más que Pantera, más que cualquiera de nosotros. Respecto a lo que Diana dice de las virtudes de Mario Hart, de que busca el defecto, yo puedo quejarme, pero no voy a quejar de algo absurdo que sé que no me van a dar bola, ¿me entiendes? Ahora, perdóname. Yo no sé que la queja no tiene nada que ver, no lo voy a hacer. Ahora, yo sí creo que una cosa, efectivamente, Mario Hart es el capitán, no está, y tenía que haber un capitán de reemplazo, que en este caso es Israel. Cada quien tiene una técnica distinta, y creo que cada quien tiene que poner de su parte para entender también esa táctica que puede estar empleando el nuevo capitán para que el equipo funcione. Si uno hace caso omiso a eso, entonces, obviamente, no van a ir ni para adelante ni para atrás. Ernesto, una consulta. Te quiero hacer una pregunta muy clara, muy concreta, porque a mí me parece que, del audio y de lo que acaba de decir Israel, y de cómo están más o menos parados, me parece que están totalmente separados un Israel, un Pantera y una Diana, y tú con los demás, incluyendo la China. Esa es la sensación que me da. No hay una convocatoria en tu llamada hacia Israel o hacia Pantera. No tengo entendido que lo hayas hecho. Te llamó Pantera, te convocó para una reunión, lo hiciste así. Lo que yo siento que está pasando en el equipo verde es que hay una falta total de conciencia de lo que es formar parte de un equipo. En este momento somos un montón de individuos. Y yo siento que puedo hablar mucho más con los nuevos, porque a veces me pasa, y ya me pasó ayer, que te acercas a un antiguo a dar un consejo, y desde ese momento, solamente porque eres nuevo, no eres una persona capaz de aconsejar a nadie. ¿Por qué en ese momento te rechazas? Entonces, ayer, en el túmbalo, yo me acerqué a Israel y le dije, Israel, de repente no tendría que ser una cuestión de fuerza. Y mientras yo le hablaba, caminaba hacia otro lado. Y yo me acercaba y le decía, creo yo que tendría que ser, y su respuesta automática fue, mira quién habla, el que perdió tontamente esta prueba. O sea, no hay forma de aconsejar. Yo vine a hablar tranquilamente, me acerqué con Pantera a consultarlo, porque para mí era un juego que dependía del golpe, que tenía que tener postura, y él, pues, se viene de un deporte que es así. Y Pantera me dio la razón, pero sin embargo Pantera no se comunicaba con Israel porque hay falta de comunicación en el equipo. Entonces, yo siento que puedo hablar con los nuevos, pero que es mucho más difícil hablar con los antiguos porque ya tienen la conciencia armada, ya tienen el tema fijo, y me parece que no están abiertos a escuchar. Ahora, ¿tú crees que eso puede ser, que exista falta de humildad por alguno de los combatientes ya antiguos? Yo creo que hay gente que ya está acostumbrada, y una costumbre es muy difícil de mudar. Yo he trabajado mucho tiempo como comunicador y he tenido que conciliar el tema de comunicación, y veo una falta de comunicación acá. Mi plan venía por el lado de armar con los nuevos una especie de frente para ver si llegábamos a contagiar ese tipo de... Una actitud diferente, una actitud más franca, tal vez... Yo creo que deberían de tomar en serio y tomar las palabras de Ernesto, porque creo que me parece importante. Si lo he trabajado además en eso, el tema de la comunicación, de incentivar al grupo, de tratar de formar un grupo cuando de repente no lo hay, de motivarlos, creo que tienen una herramienta importante y deberían de utilizarla. Agarrar, obviamente, cuando tienes un equipo y sabes que este boxea bien, entonces lo pones en tal prueba. Si sabes que este es ágil, lo pones en tal prueba. Pero si tienes una persona que además de ser un buen combatiente, tiene la inteligencia... La capacidad. O la capacidad además, para unir al grupo, entonces habría que escucharlo, porque creo que parece importante y fundamental. Tiene una pieza muy importante en el equipo que de repente la están desaprovechando. Y una última cosa, en el tema del liderazgo, y creo que tú lo sabes, es que sin motivación no existe el liderazgo, y creo que es muy claro. ¿Qué mejor motivación que ver una tabla donde todas las personas que están arriba, todos los combatientes son del equipo rojo y que ustedes no han podido ganar ni una sola competencia? Entonces, yo entiendo tu plan, pero por otro lado digo, me parece que dejar de lado a los antiguos tampoco no es una solución. La comunicación sigue siendo una solución, pero sin embargo parece que todavía no se llega a eso. Respecto a lo que dice Ernesto, de lo que pasó ayer, después de la prueba, del desempate con Zumba, se me acerca y me dice que así no es, o sea, lo que dijo exactamente no fue lo que dije. Yo simplemente le dije, ¿sabes qué? Yo tengo mi técnica y no tienes por qué decirme cómo tengo que hacer eso. Yo tengo mi técnica. Pero eso es lo que está diciendo él ahorita. Pero eso de que mira quién habla. Dije, ¿sabes qué? La técnica que tú hiciste no funcionó, y la verdad fue una tontería lo que hiciste, de tirarte encima de quien compitió en ese momento, porque igual se iba a caer. Y dijo, no, pero podía funcionar. No iba a funcionar, le dije. Y esa fue la única riña que tuvimos. Pero ¿por qué? Pero ¿por qué esa...? Él lo toma como si lo haya hecho con soberbia. No, 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 pero yo te digo una cosa. Lo que pasa es que ni tú ni yo ni nadie tienen la certeza de que algo funciona al 100%. Yo lo que creo que tienen que hacer, sinceramente, si ustedes quieren, de alguna manera, rendirle un homenaje a los fanáticos del equipo verde que están sentados en su casa mañana, tarde y noche, es rompirlos el mundo. Además, ustedes saben que hay un problema. Simplemente está en ustedes tratar de resolverlo. Tenemos que empezar con la competencia, después hablamos de Anita.